Esto es una canción para la gente bella ¡Adelante! Arriba, arriba, fuego, 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 fuego que me quemo Arriba, subo, rápido, el número uno Fast, 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 fast Sí, señoras y señores Esto va para ti y para mí Por siempre, amigos Para volar juntos, caballero El número uno ¿Dónde está la gente que está gozando? ¡Por siempre! Amigos Amigos Forever and ever we will be Forever you and me Amigos 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 Forever and ever we will be Forever you and me Amigos Amigos por siempre ¿Dónde está la gente que está gozando? Amigos El número uno Por siempre, amigos ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Arriba, amigos! Amigos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amigos por siempre!